¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Estoy totalmente desarreglada Y deshidratada también Porque estaba muy relajada, acostada Sin planear grabar este video pero me llegaron unos paquetillos que hace rato estaba esperando Tengo muchas ganas de abrir, aquí estoy mirando fijamente lo que me llegó Y hay una de las cosas que me llegó que es como que la joya de la corona Esto se los voy a dejar para el final Les traigo un haul de cositas de chin Es un importante comenzar, tengo un montón de paquetes En realidad estoy haciendo esto ya porque tenía muchas ganas de ver la caja hermosa, preciosa que me está mirando de frente Recuerden que... ¡Uy! Se desenfocó, ya empezó esto a desenfocarse Perdón mis fachas, mis granos, mis destrucciones Recuerden que todos los enlaces de las cositas que les voy a mostrar van a estar apareciendo en la cajita de información Tanto como los códigos y todo eso para que ustedes tengan descuentos Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar con algo súper sencillo Que no es ropita pero que me encanta demasiado Miren esta bolsita, esta cosmetiquera El material está divino, yo no me lo imaginaba así Pensé que era como material de este tipo, un plastiquito así Pero es telita, está espectacular Este yo no lo cogería para maquillaje porque como es de tela Ah miren, por dentro tiene como una lonita Como es de tela, se ensuciaría mucho con el maquillaje y se pondría freo ¿Quién es freo? Se pondría feo según yo Entonces esto lo voy a coger para guardar cositas, no sé No sé, está súper linda y se me hace súper cute porque es de las citas, está divina Y la calidad, espectacular, Dios de Dios No sé si estará enfocando, espero que sí Miren, me llegaron estos shortsitos Que están súper lindos, ahora están como muy en tendencia Lo veo muchas chicas Y están súper bien porque hace tanto calor y son tan divinos Son estos que son de rayitas Que parecen calzoncillos Pero no, ay me encantan Son tan cómodos, tan fresquitos Estos están divinos Me gustan muchísimo La calidad es súper buena Es súper finito, pero súper 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 finito De que con esto no vas a pasar nada de calor No se transparenta Porque yo me los probé y no se transparenta No recuerdo bien, pero no creo Porque en cuanto algo se transparenta Yo como que digo, esto se transparenta Y esto no recuerdo que se transparente Miren el blanquito También está súper bonito Este no es de rayitas, es el único que no se rayas Pero también me gusta para que esté plain Y te puedes poner como un topsito Entonces se rayas Ay no sé, me encantan Miren qué bonito Todo lo que dice aquí No sé si estará enfocando Creo que tengo la luz como muy potente Pero bueno Está divino Y el otro Es este rojito Que también me gusta mucho Para ponerlo Para ponerlo con algo Básico blanquito Es espectacular Y lo bueno es que vienen tres Como que te compras Estos tres por el precio de uno Está súper bueno Recomendado también ¿Qué más tengo por aquí? Ah, ok Me pedí Estas Esponjitas No, son como Estos para Quitar el maquillaje Que son como toallitas Pero esas son circulares Miren qué bien Miren Yo como les dije Todavía me sigo poniendo Mis cintas de la nariz Que hoy estoy bastante hinchada Hay días que la tengo Más hinchada que otra Hoy la tengo bastante Hinchadita Me lo siento Nada más de tocármela Pero bueno Por las noches Yo me pongo mi cinta Y el otro día por la mañana Oigan Una disculpa Si vieron un corte A cambio de luz O lo que sea Es que se me quedó La cámara sin batería Y tuve que poner una batería nueva Tengo 500 baterías Para la cámara Y nunca tienen batería En fin Bueno Lo que les estaba diciendo Yo en las noches Me pongo mi cinta Y bueno Les conté que la tenía Hinchada y tal Pero bueno De día me la tengo que quitar Evidentemente Y me paso aceitito de bebé Y luego me paso agua micelar Y siempre estoy como Gastando cotonetes Y realmente no me molesta Como botarlas Pero miren Bueno me pedí estas Porque estas sirven Tanto para el maquillaje Como para eso Que tengo que hacerme yo Y son reusables Las puedes usar una y otra vez Son demasiadas 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 Y la calidad Súper buena No sé por qué Me las pedí En blanca Porque Eso va a ser Como más difícil De quitar La mugre Del maquillaje Y todo Pero bueno Da lo mismo Un vestido Que se lo pedí a mi madre Ese está tan lindo Pero tan tan bonito Miren Está divino Me encanta Va en degradado Para el verano Ay que lindo Yo digo para el verano Y ahorita Yo creo que siento Que es invierno Porque los días Se van demasiado rápido Miren Está muy lindo Y la calidad Es espectacular Me gusta que sea Así como Plisadito No esto Pues esto se ve Divino Les voy a tratar De dejar una foto De la modelo O algo Para que vean Cómo se queda Pero muy lindo Y como les digo Ah pero empieza Como en azul Y en verdecitos Verdecito Luego se pone Como veicito Rosadito Y va hasta Rosado Muy oscuro Divino Y la calidad 10 de 10 Me pedí Estas sandalias Ahora me mando Por las sandalias Me he pedido Como 500 sandalias Me las que he comprado O sea Ya literalmente No tengo que meterlas Estas están Súper lindas Son como Así como Plataformitas Yo no sé mucho De este tipo De zapatos Pero este me encantaron Y lo pedí Porque tengo Un montón de jeans Que me quedan Largos Porque soy Así Así soy yo Entonces todos los pantalones Me quedan siempre largos Entonces tengo uno Que me queda largo Pero no tan largo Como para cortarlo Y con esto Que es como Un poquitico elevadito Que te agrega Unos centímetros Siento que se va Se va a ver súper bien Y ya Las pedí Son de mezclillitas Son de muy muy buena calidad Están buenísimas Buenísimas Sobraron mis expectativas Si se lo preguntan Esto es de la parte De las niñas Porque mi pie Es así Pero bueno En la parte de la mujer También hay Porque las vi Están súper lindas Miren Divina la suela Buenísima Me pedí otras Aparte de estas Que no sé dónde están Este es mío también Y este Es un vestido Que ya me lo probé Y me queda tan lindo Lo pedí en la S Y dije como Oh my god Tenía que haber pedido En Te lo tenía que haber pedido En XS Porque me va a quedar ancho No Me quedó divino Divino, divino Está muy lindo Les voy a poner una foto Porque es raro La forma Como de aquí Y entonces No sé si lo van a poder entender Les voy a poner una foto Bueno No es ni tan raro Como tiene tantas tiras Hay cosas No siento que se vaya a ver bien Es como así Con esto aquí descubierto Y te lo cruzas atrás Divino Divino, divino, divino Me gusta mucho Y la calidad Está en estos dos Y rosado mi amor Rosado Porque yo estoy En mi Pink era Miren este Este tichir Qué lindo Lo amo intensamente Porque los colores Me encantan Miren qué lindo Me lo pedí bien ancho Ya me gustan Estos tichirs Bien anchos Este es un vestido Que ella pidió Que también está Está divino ¿Cómo es? Igual les dejo una foto Porque no sé ni cómo es Pero miren ese color Miren ese color Se pidió también Este vestido Que está Un poco raro Pero no raro En mal plan Sino raro En que el diseño Es totalmente diferente Es como de flores Así como Y unas mangas anchas Se ve súper lindo Puesto Lo que evidentemente Si lo ves así Parece una cortina Pero puesto Se ve súper lindo Y tiene las mangas así Es fresquito Y también es como Abiertico aquí A los lados Creo Si no mal recuerdo Igual les pondré una foto Ah ven Si es como abiertico aquí Está súper lindo Este también es mío Es un vestidito Miren qué bonito Me encanta El veranito Qué más hay por aquí Ok Esto es un vestido También de mi mamá Que también lo pidió Para la playa Para el viaje Pero no le llegó tiempo Solo tendré que poner ahora Pues tenemos que ir a la playa Para que se lo ponga Miren qué bonito Miren Con unas flores aquí No sé si se notan Porque son blanquitas también Así Miren Como tipo rosas Se estarán enfocando Miren Aquí Muy lindo Miren qué belleza De zapatos Los que pedí Los amo intensamente Miren qué lindos Miren Miren Todas esas piedrecitas Como gemitas Así están Divinos No variposas aquí Veis Espectacular Muy Muy Buena la calidad Ok Ahora voy a pasar Para lo que me tiene Tan emocionada Y bueno Mi cosa favorita De este haul Esta caja hermosa De aquí En colaboración Con los ositos Cariñuditos No lo puedo creer Lo amo Ya tengo varias cositas De esta colección Pero no me había llegado El maquillaje Como tal Y miren qué lindo Es que todo está lindo Desde el empaque O sea miren Miren la tapa de la caja Está divino Lo abres Lo primero que te encuentras Es esto Y yo pensé que era todo Hasta que dije Déjenme revisar abajo Y vi que abajo Tenía más cositas Ahora les enseño Bueno Primero es esta paleta Que miren qué cosa tan linda Con sus pelitos Si quieren ver los swatches Véanlo por Instagram Que en Instagram También como que voy a hacer Un unboxing Y voy a poner Como pigmentan Y todo eso Esto de aquí Es una bola De brillo Mi vida Esto es una carterita Miren qué linda Una carterita Y viene con Tres labiales Están súper lindos También Miren qué bonito No sé si ahí enfoca Y ya Creo que no se me queda nada Estoy casi segura De que no se me queda nada Ese fue todo el videito Por ese día de hoy Perdón que se los he hecho Así tan Rando y desarreglada Es que Realmente tenía Ganas de ya Grabarles este videito Para ver estas cositas Y si no se los grababa Ahora O sea si no se los grababa Así sin maquillaje Y sin nada No se los iba a grabar Entonces ya Para ya Salir de eso Se los hice ahora Así tal cual estoy Y nada Recuerden que todas las cositas Están en la cajita De información Si este videito Les gustó Por favor Suscríbanse Por favor Síganme en mi Instagram Que es Yancy.arencibia Pero bueno nada Recuerden que los amo muchísimo Y les mando un besito Bye